Los días 3 y 4 de mayo de 2006, autoridades ordenaron un operativo policial masivo en San Salvador Atenco, Estado de México, que involucró elementos federales, estatales y municipales. 31 mujeres detenidas denunciaron tortura sexual. Algunas estuvieron presas injustamente hasta por dos años y fueron acusadas de ser mentirosas. Sus vidas se quebraron en ese momento, pero ellas se empeñaron en buscar justicia y verdad. 11 de ellas llevaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras ganar el caso en la Comisión y debido a las omisiones del gobierno federal, estas mujeres lograron elevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cada vez que mencionábamos esto, se burlaban de nosotros o nos atacaban, nos decían malas palabras todo el tiempo, era sentirnos agredidas. En ningún lado, en ningún lado me recibieron. Fueron como muchos años de caminar. Me rompieron con las herramientas, pues te rompen la familia, te acaban con tu carrera. Sentí que era como yo un papel al aire. Estas mujeres extraordinarias piden algo que debería ser ordinario, justicia y verdad. Por eso acudimos al sistema interamericano, juez. Porque nos han hecho sentir repetidamente, 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 pequeñas, inválidas, rotas, sin valor. A doce años de lucha contra viento y marea, el tiempo ha llegado. Las once mujeres esperan que la sentencia sea un paso para acabar con la impunidad y que ayude a otras mujeres que han pasado por lo mismo. Normal, las mujeres nunca nos equivocamos cuando peleamos por nuestros derechos. Gracias por enseñarnos a romper el silencio y por luchar juntas contra la tortura sexual.